Formulario FinCEN 114, Ingreso de Cuentas Bancarias Financieras Extranjeras Report of Foreign Bank and Financial Accounts, FBAR ¿Quién debe presentar? Las personas de los Estados Unidos, que incluyen a los ciudadanos estadounidenses, los extranjeros residentes, los fideicomisos, los patrimonios y las entidades nacionales que tienen intereses en cuentas financieras extranjeras y que cumplen con el umbral de presentación de informes. Deben presentar el Formulario 114 FinCEN para informar un interés financiero o la firma u otra autoridad, al menos sobre una cuenta financiera ubicada fuera de los Estados Unidos. Si el valor agregado de estas cuentas financieras en el extranjero supera los 10 mil dólares en cualquier momento en el año calendario reportado, por lo general una cuenta en una institución financiera situada fuera de los Estados Unidos es una cuenta financiera en el extranjero. El hecho de que la cuenta haya producido ingresos imponibles no tiene ningún efecto sobre si la cuenta es una cuenta financiera extranjera a efectos del FBAR. No es necesario informar sobre las cuentas financieras extranjeras que sean cuentas de correspondencia nuestro, propiedad de una entidad gubernamental, propiedad de una institución financiera internacional, mantenido en la institución bancaria militar de los Estados Unidos, mantenido en una cuenta de jubilación individual IRA de la que es propietario o beneficiario, mantenido en un plan de jubilación del cual usted es un participante o un beneficiario, o parte de un fideicomiso del cual usted es beneficiario si una persona de los Estados Unidos, fideicomiso, fideicomisario del fideicomiso o agente del fideicomiso, presenta un FBAR que informa sobre las cuentas. Un contribuyente no necesita presentar un FBAR para el año calendario, sí. Todas sus cuentas financieras en el extranjero se reportan en un FBAR consolidado. Todas sus cuentas financieras en el extranjero son de propiedad conjunta con su cónyuge y el contribuyente completó y firmó el formulario 114 FinCEN que autoriza a un cónyuge a presentar la declaración en nombre del contribuyente y su cónyuge presenta las cuentas de propiedad conjunta en un FBAR firmado y presentado a tiempo. ¿Cómo presentar la declaración del contribuyente? El contribuyente debe presentar el FBAR electrónicamente a través del Sistema de Presentación Electrónica de la Red de Ejecución de Delitos Financieros BSA. El contribuyente no debe presentar el FBAR con su declaración de impuestos federales. Si el contribuyente quiere presentar su FBAR en papel, debe llamar a la línea de ayuda regulatoria del FinCEN para solicitar una excepción de la presentación electrónica. Si el FinCEN aprueba la solicitud del contribuyente, el FinCEN enviará el formulario FBAR en papel para que lo complete y lo envíe por correo al IRS, a la dirección que figura en las instrucciones del formulario. Límite de reporte Valor total de activos Reporting Threshold El contribuyente debe presentar un FBAR si tiene un interés financiero o autoridad de firma en cualquier cuenta financiera fuera de los Estados Unidos y el valor agregado de las cuentas financieras supera los $10,000 en cualquier momento del año calendario. Se trata de un saldo acumulado, lo que significa que tiene dos cuentas con un saldo de cuenta combinado superior a $10,000 en cualquier momento. Ambas cuentas tendrán que ser declaradas. Valor máximo de la cuenta Maximum account value El valor máximo de una cuenta es una aproximación razonable del mayor valor de los activos monetarios o no monetarios de la cuenta durante el año calendario. Se puede confiar en los estados de cuenta periódicos para determinar el valor máximo de la cuenta siempre que los estados reflejen fielmente el valor máximo de la cuenta durante el año calendario. ¿Cómo determinar el valor máximo de una cuenta financiera en el extranjero? El contribuyente debe determinar el valor máximo de la cuenta en la moneda de la cuenta. Una vez determinado el valor máximo de la cuenta, el valor máximo de la cuenta para cada cuenta debe convertirse a dólares de los Estados Unidos, utilizando el tipo de cambio del último día del año calendario. Para aclarar mejor esto, vamos a hacer un ejemplo, una cuenta financiera en el extranjero situada en Japón se valorará normalmente en yenes. El contribuyente debe entonces determinar el valor máximo de la cuenta en yenes a continuación convertir el valor máximo de la cuenta a dólares de los Estados Unidos. Al convertir entre una moneda extranjera y el dólar de los Estados Unidos, el contribuyente debe utilizar los tipos de cambio de la tesorería para el último día del año calendario. Si no se dispone de un tipo de cambio del servicio de administración financiera del tesoro, el contribuyente puede utilizar otro tipo de cambio verificable y proporcionar la fuente de este cambio. Al valorar la moneda de un país que utiliza múltiples tipos de cambio, el contribuyente debe utilizar el tipo que se aplicaría si la moneda de la cuenta se convertiría a dólares en los Estados Unidos el último día del año calendario. Miguel, una persona de los Estados Unidos, es propietario de las tres cuentas financieras extranjeras XYZ, con los valores máximos de la cuenta de $300, $13,000 y $3,500 respectivamente. Miguel está obligado a presentar un FBAR porque el valor agregado de todas las cuentas es de $16,800. Miguel debe informar de las cuentas financieras extranjeras XYZ en el FBAR, aunque las cuentas de Z y Y tengan valores menores a $10,000. Periodo de reporte. Reporting period. El FBAR es un informe de año calendario y debe ser recibido por el Departamento del Tesoro a más tardar el 15 de abril del año siguiente al año calendario que se informa. Hay una prórroga automática de seis meses hasta el 15 de octubre. Sanciones, penaltis. El contribuyente puede estar sujeto a sanciones monetarias civiles y o penales por infracciones del FBAR en la presentación de informes y o el mantenimiento de registros. La imposición de sanciones depende de los hechos y circunstancias. Los máximos de las penas civiles deben ejecutarse anualmente por inflación. Los máximos actuales son los siguientes. Observemos el cuadro que presentamos a continuación. Aquí vemos la cita del Código de Estados Unidos, la descripción de la pena monetaria civil y el máximo actual. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Suscríbase al canal y dele un me gusta al video. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!